La tarta de queso más fácil. Tan solo necesitas batirlo todo junto y al horno, cremosa, con el punto justo de dulzor y un delicioso toque ácido. Os aseguro que nadie podrá resistirse. Ahí tienes los ingredientes que vas a necesitar. Puedes hacerlo con tres yogures naturales y trozos de pera cortados o directamente con yogur de pera con trocitos. Hoy vamos a apuntarnos a la última opción. Mejor aún. Vamos a darle súper cremosidad. Vamos a cambiar un yogur por un brick de nata para montar. Vamos a preparar antes que nada nuestro molde. Podemos engrasarlo con spray desmoldante, con mantequilla derretida o incluso con aceite. Pero mucho mejor si lo forramos con papel para hornear. Solo hay que humedecer el papel bajo el grifo y acomodarlo dentro del molde. El toque rústico de la tarta al desmoldarla me parece genial. En un bol amplio vertemos la nata sacada directamente del frigo y batimos hasta que empiece a espesar. Incorporamos los dos yogures con pera. Y los tres huevos. Vamos a ir integrándolos uno a uno. Es decir, no pondremos el segundo hasta que el primero no esté completamente integrado. El vasito de yogur lleno de azúcar. La tarrina y media de queso crema. Integramos un poquitín. Y agregamos la maicena. Batimos bien y lista la mezcla. Difícil, ¿verdad? Como veo que me ha salido mucha cantidad, voy a hacer un cambio de molde. Solo traspaso el papel de un molde a otro y listo. Traspasamos la mezcla al molde. Y al horno que tendremos precalentado a 180 grados con ventilador. En unos 45 minutos estará así de doradito y subidito. Apagamos el horno y dejamos la tarta dentro de él otros 10 minutos con la puerta entreabierta. Ya solo queda dejarla enfriar completamente y ponerle el cartelito de prohibido tocar. Ni tiempo de poder mostraros el desmoldado y cero decoración a palo seco. Mil gracias por acompañarme hasta aquí. No olvidéis suscribiros. Me ayudáis un montón si lo hacéis. Nos vemos en la próxima receta. Salud. Para mí, ya no, no. Me ayudéis gel abuse. Amén. Abundate. Los por un parird.